Mucho arte, mucho color, muchos espacios para que los jóvenes y adultos emprendedores tengan la oportunidad de mostrar sus productos y para que también los artistas urbanos puedan mostrar su talento. Por ejemplo, todos los pilares que ustedes ven, cada cierto tiempo serán cubiertos como se muestran en las fotos, en donde los diseñadores tendrán la oportunidad de participar. Tendremos espacios de paredes donde los artistas tendrán la oportunidad de pintar. Los cerramientos, tanto el de Urdesa como el de la Carlos Julio de Rosemena, también serán murales y tendremos de este tipo de containers algunos a lo largo del proyecto. Miércoles a domingo también la plaza tendrá vida, tendremos música en vivo permanentemente y sin duda, como lo dije antes, este será un nuevo espacio, lo han llamado ya el malecón de Urdesa. Así que Urdesa es un barrio histórico de Guayaquil, un barrio ícono de Guayaquil y esperamos que aquí se diviertan la gente de toda la ciudad. Bueno, el proyecto Guayarte me parece muy interesante ya que va a inspirar a varios estudiantes, aparte de la Universidad de Guayaquil, de otras universidades, para que podamos integrarnos, vivir momentos de diversión, entre otras cosas. Así, aparte de que nos están brindando un lugar seguro para pasar el rato de esa forma, digamoslo así.